cincuenta y dos televisión punto com presenta noticias a las nueve con Lina Rodríguez. Hola ¿Qué tal amigos? ¿Cómo está usted? Un gusto saludarle desde cincuenta y dos televisión punto com. Soy Lina Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con la información, pero antes como siempre le doy el tipo de cambio hasta la madrugada de hoy, el tipo de cambio del dólar, es de dieciséis pesos mexicanos con noventa y siete centavos, dieciséis con noventa y siete, manténgase al tanto, acuda a nuestra página cincuenta y dos televisión punto com. Todo esto y muchísimo más, quédese con nosotros, no se vaya, iniciamos. Amigos, nuestro feliz año para todos ustedes, recuerden, estamos a primero de enero, estamos iniciando este maravilloso dos mil veinticuatro desde cincuenta y dos televisión punto com. Toda la gente que formamos parte de esto, le agradecemos a todos por hacer que esto crezca cada vez más y más. Le deseamos salud, prosperidad y amor para todo este año que iniciamos. Como dato curioso, usted sabía que hoy también se celebra el día internacional del hijo? Pues ahí lo tiene. Bonitas noticias. Y hablando de que todo debemos de tenerlo preparado mentalmente para que nos vaya bien. Déjenme le digo. México liderea las exportaciones de bienes en todo América Latina y el Caribe con envíos totales de quinientos setenta y siete mil millones de dólares. Esto según el Banco Interamericano de Desarrollo. Los productos exportados incluyen petróleo crudo, acero, aluminio, autopartes, carne de res, tequila, cerveza y el fenomenal aguacate. Durante el fin de semana en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la mega farmacia del bienestar en el Estado de México. El mandatario dijo que el objetivo es garantizar el acceso universal a la salud y aseguró que México será posiblemente el único país en todo el mundo con una farmacia de estas dimensiones. López Obrador mencionó que el abasto de medicamento está garantizado para este año y el próximo criticó a la oposición por cuestionar esta iniciativa que es de beneficio para todos, incluso para ellos, preguntando hasta dónde llega su insensatez. Amigos, muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en cincuenta y dos televisión punto com en nuestro noticiero. Un saludo para la gente que nos está escuchando a través de nuestra radio. Por otra parte, en el Estado de Tamaulipas, cerca de 10.000 jóvenes no han recibido aún el pago de la beca Jóvenes Construyendo el Futuro. Esto lo informó el Secretario Federal de Programas para el Bienestar. La razón es por cuestiones administrativas. Aunque se desconoce la fecha exacta, se espera que los pagos se realicen a más tardar el día 15 de enero. También en Tamaulipas, en el año dos mil veintitrés, ahora sí que podemos decir el año pasado, la desaparición de menores de edad aumentó un treinta por ciento en comparación con los registros del dos mil veintidós. Se reportaron trescientos tres casos de menores de edad desaparecidos en comparación con doscientos treinta y tres del mismo periodo de un año antes. Las niñas representan el sesenta y tres por ciento de los casos. La mayoría de las desapariciones se dan en los jóvenes que tienen el rango de edad de trece a diecisiete años. Vamos a un corte comercial. No tardamos nada. Regresamos para seguir dándole más información. Todos estamos propensos a esto. Recuerda, en tu accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. Si esto sucede, no lo pienses. Llama a nuestras oficinas. Seis treinta y uno noventa y uno cero cero. Villeda y asociados. Sabías que en nuestro noticiero tenemos promociones para que acudas gratis a ver artistas importantes, obras de teatro, conferencias y más. Bueno, pues los vamos a invitar a nuestro noticiero y para que no se lo pierda, le vamos a decir los horarios. Nueve de la mañana, una de la tarde, cinco de la tarde y nueve de la noche. Ahí usted nos podrá escuchar a través de nuestra radio o vernos a través de la televisión. Por radio y televisión, solo tiene que ir a cincuenta y dos televisión punto com y usted va a ver dos alternativas, radio o televisión. Usted escoge, gana boletos, asiste y diviértase con los mejores espectáculos. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en cincuenta y dos televisión punto com. En el estado de Nuevo León, los delitos y fraudes inmobiliarios aumentaron en un sesenta por ciento. El Congreso del Estado está buscando pasar algunas leyes para combatir estos fraudes en las propiedades, pero todavía no las han podido aprobar. En otras noticias precisamente de fraudes inmobiliarios, César Alejandro Pérez Jiménez, dueño de Creare Desarrollos, va a permanecer en prisión tras una audiencia en Nuevo León. Está enfrentando nuevas denuncias por fraude inmobiliario y la Fiscalía busca vincularlo a proceso por daños de dos puntos siete millones de pesos. Amigos, les queremos agradecer que a lo largo de todos estos meses nos nos han acompañado. Muchas gracias por formar parte de nuestra comunidad. Gracias, de verdad se lo agradecemos. Le enviamos un cálido saludo a toda la gente que nos escucha también a través de la radio porque están en el trabajo y no pueden ponernos. Entonces lo que hacen es entran a 52televisión.com, escogen si quieren escuchar la radio o si quieren ver también la televisión. Cuando usted nos escuche en nuestro noticiero que es a las nueve de la mañana, nueve, una de la tarde, cinco y nueve de la noche, nueve, una, cinco y nueve, al mismo tiempo simultáneamente nos escuchamos en la radio y nos puede ver en la televisión. Miren usted, el Nuevo León se cerró el año pasado, el 2023, con niveles de homicidios similares a los del año anterior. Esto según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta el 27 de diciembre se registraron mil trescientos sesenta y ocho asesinatos, un incremento del tres por ciento respecto al total del 2022. Si se compara con el año 2021, el aumento es todavía más notable representando un treinta y seis por ciento. Vamos a entrar en la sección de alerta Amber con nuestra compañera Verónica. Adelante, te escuchamos. Hola, Lina. Entramos a dar la información de la alerta Amber. Aquí buscamos a personas desaparecidas en las comunidades del país. Afortunadamente, el menor de dos años de edad de nombre Santiago Cabrera Salgado, que fue visto por última vez el día 14 de diciembre de 2023. Ya fue localizado. Cualquier información comuníquese al teléfono cincuenta y cinco cincuenta y tres cuarenta y seis veinticinco dieciséis. Sumémonos a la búsqueda. Cincuenta y dos televisión al servicio de la comunidad. Gracias, Verónica, por tu información, como siempre. Vamos a un corte comercial, regresamos, es muy rápido. No se vaya, le invitamos a ver a nuestros patrocinadores. Ah, este caso está fuerte, pero no nos vamos a dar nada. Hay que seguir con lo del quiropráctico. Uy, 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 no, hombre, este caso ya lo tiene Rui. Mejor si hay que darles todo, porque si no nos verá mucho peor. Creían que se saldrían con la suya. ¡Se equivocaron! Sí te van a pagar por lo que te mereces por tu accidente. Si te chocaron y quieres que te paguen lo justo, háblame a mí. Yo voy a estar contigo desde el principio hasta el final del caso. No cobramos si no ganamos. Yo soy el abogado Rui Mireles. Te chocaron, yo te defiendo. Luce radiante este 2023 con los tratamientos que Antique Salón Spa tiene para ti. Aplicación de Botox. Extensiones de pestañas. Rhinomodelación y relleno de labios. Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios. Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salón Spa. Agenda tu cita al WhatsApp 899-968-2071 o visita nuestras redes sociales. Antique Salón Spa. Salinas Flores y Asociados. Firma internacional. Prestadora de servicios legales, contables y administrativos. Abogados con una amplia experiencia y una sólida reputación. Servicios profesionales integrados con la más alta calidad y eficiencia. En el menor tiempo. Salinas Flores y Asociados. Una firma. Todos los servicios. Estamos de regreso. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Gracias. Amigos, ¿qué les parece si vamos a revisar cómo va a estar el clima? Porque a veces cambia y pues no sabemos cómo reaccionar si tenemos una fiesta en el jardín. Vamos a presentar las gráficas semanales actualizadas para que usted esté al pendiente de las condiciones climáticas de la semana. Veamos cómo estará el clima este inicio de semana e inicio de un nuevo año. En el estado de Tamaulipas, estará fresco y principalmente nublado, sin lluvias esta semana y con temperaturas mínimas de 8 grados, yendo a los 23 grados. En Nuevo León los valores en el termómetro irán de los 6 grados como mínima a los 21 grados como máxima y tendremos un clima fresco y principalmente seminublado. Es momento de escuchar a nuestro compañero Víctor Ortiz en los deportes. Vamos a ver qué es lo que nos platica de deportes del Valle de Texas, de México. En fin, te escuchamos. Hola Lina, ¿cómo estamos? Excelente inicio de semana. ¿Qué te parece si nos vamos con los deportes? El equipo representativo de Díaz Ordaz que participó en el torneo mixto de la Liga de Campeones de Soul Ball. Bueno, le felicitó a Marisol Landeros, a esta tremenda jugadora que es titular en el cuadro. Empezó a recibir muchas felicitaciones. Así que ahí está la jugadora que se ha ganado el respeto de sus compañeros y siempre poniendo su mejor esfuerzo para contribuir al triunfo de su equipo. Y más noticias como que las Águilas del América andan muy agrandados después de ganar la 14 en las vitrinas. Bueno, recurriendo a los aficionados aparentemente estadounidenses que no se ve que no tienen mucha idea de la Liga MX. Bueno, el América presentó su calendario de clausura 2024 de forma curiosa a través de redes sociales de TikTok con burlas a los otros 17 equipos. La dinámica muestra por las Águilas consistió en poner tres personas a intentar eliminar a los hombres de los rivales del América basándose exclusivamente en su escudo. Obviamente ninguna de las deducciones correspondió a los equipos mexicanos dando como resultado los clubes entre directos, entre palabras. Bueno, ahí como que se quisieron pasar de la raya por las estrellitas que cada equipo tiene. Pero bueno, ahí están las Águilas del América, el actual campeón ya representando su nuevo calendario. Hola amigos, les habla Víctor Ortiz. Quiero desearles un feliz año nuevo a todos los que nos sintonizan desde canal52televisión.com y estamos iniciando el año 2024 y quiero agradecerles por habernos acompañado en nuestra sesión de deportes. ¿Y saben qué? ¿Qué ruede? ¡El balón! Un tema muy importante en el segmento de salud. Vamos a explorarlo porque recuerde lo que siempre le digo, nuestro bienestar físico y mental es muy importante. Vamos a ver esto y regresamos. El segmento de salud es patrocinado por Hospital Santander. Siempre hay un mejor mañana. En estos momentos muchos de ustedes van a estar sufriendo de la llamada resaca después de las celebraciones de anoche. Cuando se consume mucho alcohol, se alteran los niveles de azúcar en la sangre, por lo que se recomienda comer alimentos ricos en grasas para poder sentirse mejor. El recalentado de los tamales, un caldito de pollo, pavo y hasta una ensalada verde podrían ser buenas comidas, buenas opciones para empezar a quitarse lo resacado. Mejor vamos a decir la resaca. Es importante que también tomen mucha agua para mantenerse hidratado. Amigos, quiero desearles un feliz año nuevo a todos los que nos sintonizaron desde 52televisión.com. Estamos iniciando el año 2024 y quiero agradecerles por habernos acompañado en nuestro segmento de nutrición. Así es que empecemos el año fuerte con más información para nuestra salud y bienestar. A continuación les compartiré sobre el sobrepeso y la obesidad que afecta a todo el mundo que se define como un aumento del tamaño y la cantidad de células grasas en el cuerpo. El sobrepeso y la obesidad aparece por muchos factores que incluyen comportamientos como patrones de alimentación, falta de sueño o de actividad física y algunos medicamentos, además de la genética y los antecedentes familiares. La obesidad es una ficción médica crónica que aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, la principal causa de muerte en los Estados Unidos y se relaciona con muchos otros problemas de salud, como la diabetes tipo 2 y el cáncer. Casi 3 de cada 4 adultos de 20 años o más en los Estados Unidos tienen sobrepeso u obesidad. Casi 1 de cada 5 niños y adolescentes de 2 a 19 años tienen obesidad. El sobrepeso y la obesidad pueden conducir a problemas de salud graves a cualquier edad. Acompáñenme a ver qué es lo más nuevo en el mundo de los espectáculos. Vamos a ver qué es lo que viene hoy. Y le cuento que durante el fin de semana lamentablemente se reportó la muerte de la actriz María del Rosario Mendoza, mejor conocida como Rosy Mendoza. Ella comenzó su carrera trabajando precisamente al lado de grandes estrellas como Tintán y los hermanos Carrión. Rosy ya tenía un tiempo hospitalizada por una condición de su corazón. Descanse en paz. En la ya conocida sección de Reynosa Fotos Hermosas y la nueva que es Macal en Fotos Hermosas, a la que por cierto le invitamos a formar parte, toma fotos y la coloca ahí, precisamente en Reynosa Fotos Hermosas o Macal en Fotos Hermosas. Este año la primer fotografía fue tomada por nuestro compañero Amando Guerra. Vemos un atardecer pero con una edición muy retro que le da un ambiente clásico y raro. Muy bonita fotografía. Excelente. Gracias a Amando por este envío de fotografías y sobre todo gracias por dejarnos compartirla. Bueno, hemos llegado al final de nuestro noticiero. Le agradecemos como siempre que usted nos acompañe. Lo invitamos a seguir haciendo comunidad con nosotros en 52televisión.com. Búsquenos también en todas las redes sociales. Ahí nos puede encontrar como 52televisión web. Soy Lina Rodríguez. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Pásenla bien. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.